saludos mis amigos aquí desde la bonita ciudad de forest grub el día de hoy mis amigos les quiero compartir les quiero platicar un poco como me fue el día de hoy la verdad fue un día bien bien pesado la verdad no tome un vídeo antes de comenzar el trabajo pero si tú me fotografías entonces cuando edite el vídeo voy a poner las fotografías de cómo estaba el trabajo bueno la cosa está así es de trabajo un muchacho me habló ayer perdón antier el viernes que quería una limpieza en la en la backyard en la yarda de atrás y pues venimos hasta el día de hoy me acompañó mi hermano la rana el rey ya me dejó todo ya se fue el cabrón pero no importa y pues nada mis amigos la realidad de que cuando tú comienzas un emprendimiento un negocio una compañía te tienes que esforzar mi amigo la gente piense cree que el sueño de negocio de compañía no no se esfuerza no trabaja y la neta para ser honesto creo yo que es el que más trabaja y más esfuerza porque tienes que sacar los trabajos los proyectos adelante por eso es que tú das tu palabra a un cliente de que vas a hacer el trabajo y terminarlo entonces pues tenemos que sacar los trabajos amigos el día de hoy es domingo entonces mucha gente en los domingos no trabaja y pues yo le dije al muchacho yo te lo voy a terminar a terminar la cosa está así lo que pasa que el chavo va a poner su casa de venta entonces él quería algo rápido o sea estaba buscando una persona que que se aventara en corto que quisiera aventarse el trabajo entonces pues yo me animé yo le dije sobres yo mero le doy entonces pues ayer comencé como unas tres horas y hoy pues vine a terminar es un domingo y pues nada mis amigos dejen les muestro cómo es cómo es el trabajo como les dije no tomé un vídeo al principio si tomé fotografías entonces las voy a editar aquí mismo en el vídeo para ser honestos yo comencé de esa esquinita donde está el arbolito verde todo hacia acá amigos el muchacho el dueño de la casa ya había hecho enfrente pero quería algo rápido y básico no quería la gran cosa aquí esto ya estaba cubierto amigos tuve que descubrirlo ya el patio ya estaba cubierto del aire entonces todo aquí limpiamos todo aquí todo ahí en el fondo también se limpió aquí un desarroris árboles verdad todo aquí se hizo una limpieza aquí este árbol tenía la hay vía montada ahí arriba en lo alto entonces tuve que traer la escalera para limpiarlo porque estaba también en el contrato esas cajas también hay que limpiarlas hay que ponerles tierra fresca una pulgada y media para en la parte de atrás no quiso nada sólo aquí donde voy grabando a mis amigos aquí se le puso bardas todo aquí todo aquí entonces a veces amigo tienes que esforzarte para sacar los trabajos ahora es domingo yo me estoy esforzando por sacar ese trabajo es todo esta parte amigos hacia allá en la otra esquina el señor no quiso nada sólo de aquí hacia allá todo aquí verdad entonces esa rorís la tuvimos que levantar de abajo echarle bardas este arbolito y pues y pues es todo mis amigos aquí ya estoy terminando yo sólo me voy a poner de la tierra a las cajas la soyo mix y ya fue todo por el día de hoy y pues nada mis amigos yo te deseo éxito te deseo que le eches ganas que te motives a a trabajar iniciar tu propio negocio tu propia compañía independizarte o o más que nada echarle ganas donde te encuentres amigo estar contento con tu trabajo porque pues la neta no todos tenemos madera de ser emprendedores se requiere mucha paciencia se requiere mucha actitud amigo mucha energía se requiere que tengas esa madera de querer ser un emprendedor porque esto conlleva muchos retos conlleva sacar los trabajos esforzarte como yo mismo lo estoy haciendo entonces no te digo adiós sino hasta la próxima saludos aquí de tu amigo saludos aquí de tu amigo ahí estamos a la orden